La Federación Uruguaya de Básquetbol divulgó datos acerca de la cantidad de entradas vendidas en el torneo Apertura de la Liga Uruguaya, donde para sorpresa de muchos, pese a su mala campaña, Goes se ubicó como el equipo más taquillero de la primera fase del campeonato, con 5.413 entradas vendidas. En segundo lugar quedó su clásico rival, Aguada, con 5.144 entradas. Más abajo aparecen completando el top 5, Nacional con 3.806, Malvín con 3.402 y Larre Borges con 2.703 entradas vendidas. El torneo tuvo 35.000 localidades vendidas a lo largo de sus 13 fechas, lo cual da un promedio de 449 entradas por espectáculo basquetbolístico. Si vamos al modo de venta, tenemos que de esas 35.000, el 49.9% fueron entradas generales, mientras que el 25.5% fueron vendidas para socios, y mediante el beneficio de la tarjeta Redrow, se adquirieron el 24.5% de las entradas. ¡Gracias!